La zona sur del país será vigilada con detenimiento. La cantidad de sismos que se han sentido se unen a un aspecto que llama la atención a los especialistas del Opsicori. En esta zona del país se unen tres capas tectónicas, algo que sucede en muy pocos lugares del mundo. Por esta razón, a partir de noviembre se instalarán varios equipos que permitirán monitorear los movimientos que se presenten. Vamos a iniciar la construcción de una red de monitoreo geodinámico bien densa en la zona sur del país. Precisamente porque es esta región que tiene, donde interactúan tres placas tectónicas y una información muy intensa de la placa de Panamá. Una región que tradicionalmente no ha tenido redes densas como para poder ir definiendo las fallas y su potencial. Pero esa no es la única razón que obliga a las autoridades del Opsicori a mantener la mira puesta en esta zona. Bajo la península de Osa han ocurrido terremotos de magnitud importante, entre 7.2 y 7.4 grados, más o menos cada 40 años. Y el último ocurrió en 1983. Llevamos 30 años y podría ser un buen momento para comenzar a hacer un experimento similar al que hicimos en Nicoya y capturar el siguiente terremoto bajo la península de Osa. Este lunes se sintieron dos sismos en horas de la noche, uno de 4,8 grados en la escala de Richter en Corredores y otro de 2,6 grados en Alajuelita.